Un amigo de las dueñas del balón de ESPN Knockout, que es André Bermúdez, también desde donde se encuentra nos mandó su comentario respecto a esta pelea entre Teófimo y Camboso. Un saludito a mis amigas de las dueñas del balón. Y hoy no hablamos de fútbol, no, no, no. Vamos a hablar de boxeo porque Teófimo López, con raíces hondureñas, va a enfrentar a Camboso. Una pelea que ha sido una novela, ¿no? Se enfrentaban en junio en Miami, luego julio, luego el coronavirus con Teófimo para el mes de octubre. Cambiaron inclusive de promotora y ahora se va a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York. Por cierto, Teófimo, que es nacido ahí en Brooklyn, va a estar cerquitita de su gente para un gran combate. Enfrentando a un Camboso que llega con récord invicto, pero que el favorito, hay que decirlo, es Teófimo López. Es explosivo, es rápido, es el dueño, amo y señor, de las 135 libras porque tiene todos los cinturones. Y también recordamos aquella batalla frente a Vasily Lomachenko. Así que hoy apoyamos al nuestro, apoyamos a Teófimo López como latino, que seguramente da un tremendo espectáculo. En esta pelea ha sido muy esperado este combate. ¿Qué es un pleito fácil? No, no, no es un pleito fácil. Camboso es un buen rival australiano, es un peleador técnico que se sabe mover dentro del cuadrilátero. Pero de que es mejor Teófimo López, no tengo tampoco ninguna duda. Así que esperamos que sea un buen choque, como dicen por ahí. Los estilos hacen combates y este combate seguramente va a ser espectacular. Sé que todo Honduras va a estar pendiente. Así que nada, aupando a Teófimo López en esta gran pelea que tiene. Y un saludo a las dueñas del balón hoy con Gorrita. Estamos tropical aquí en Miami con tremendo clima cuando ya se avecina el mes de diciembre. Así que bueno, a las órdenes como siempre, hoy hablamos del mundo del boxeo.